Hola, forajidos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis verdaderamente bien. Yo la verdad que estoy también muy bien y aquí con ganitas de continuar con el Red Dead Redemption. ¿Qué pasa aquí? Mira, ahí hay un carro, tiene que ser la persona quizás desconocida. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto qué es? Mira, ahí está. Porque si lo hicieran, pueden ser perdidos. Nunca he sido tan insultada en toda mi vida. Realmente, Blackpast, Boulderdash. ¿Estás muy certain que no eres un espionado? ¿Qué dice? Esos perros harán cualquier cosa para destruirme. Mis teorías son correctas y yo lo puedo probar. ¿Teoría de qué? Ojo, 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 ¿eh? Soy paleontrógica aficionada más famosa del país. Eres una pringa, amiga. Eso es lo que tú eres. Mola, la verdad es que no sé cuándo se demostró lo de la existencia de dinosaurios. Seguro, seguro que puede haber alguna conspiración para decir, los dinosaurios realmente no existen. Es Jurassic Park que, yo qué sé, por ejemplo, ¿vale? Que hizo, se inventó los dinosaurios y ahora está poniendo esqueletos de dinosaurios que son prototipos y tal, enterrándolos y demás para que la gente los descubra. Seguro que tiene que haber algún chalado. Si no es con Jurassic Park con alguna teoría de alguien o de algo, que diga, no, eso no me lo creo, es mentira como lo de la luna, ¿no? Más o menos. Vale, ojalá, ojalá. Vale, sí, guardar lo de siempre, me cago. Lo bueno de lo del guardado este es que podéis, a ver, pero esta se va y ya está, a tomar por culo. Hueso de dinosaurio, mantén pulsado tal para ver más detalles. Vamos a ver esos detalles. Prueba F, Déboratada ha pedido que le ayudes a encontrar huesos de dinosaurios por el país. Puedes enviar las coordenadas de los huesos a Débora desde cualquier oficina de correos. Vale, pues vaya gilipolle, es la verdad. Pero bueno, más tareas que realizar, lo cual me llega, yo voy a pensar un poquito en que quizás... Ah, ahí, hay un tío. Bueno, significa que si hay tantas cosas que hacer... Oiga, le interesa una competición en esto, o sea, hombre, claro, ganar dinero siempre está bien. Hombre, como Javier, escuela. Pues cinco dólares, ¿eh? Venga, vámonos. Los huevos del caballero tenéis. Bueno, a ver. Gana el que más botella de desenfunde y apunte cuando esté preparado, ¿vale? Ok. Alta velocidad, por ejemplo, que tenemos más balas. Así que nada. Vale, tenemos seis botellas. ¿Dónde están? Una, dos. Ah, vale, ya las veo, tú. Es que estoy ciego. Venga, va. ¿Dónde está la otra? Ah, vale. ¡Cabrón, le ha dado él! ¡Me la has quitado, tú! ¿Le he disparado a una? ¿Qué cojones? ¿Y le había disparado a dos? Vamos, y tanto, chaval, se va a cagar. Me cago en todo y luego te mato, chaval. Aceptar. ¡Cuatro pájaros! A tomar por culo. Tirador 2 desbloqueado, mata a dos especies distintas de animales. Usando el mismo... Ah, genial. Sí, sí, dámelo todito, amigo. Dámelo todito. ¡Apreciado! ¡Sure! ¡Suscríbete al próximo video! ¡No, si no es tu día, ¿verdad? Sí, supongo que no. Creo que necesito más práctica, ¿verdad? ¿Por qué te has malo, Bet? ¿Qué? Bueno, debes saber que no eres bueno en esto. ¡Suscríbete, amigo! ¡Has tenido algunos malos, eso es todo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Relájate, chaval. Ah, que me vas a disparar de verdad. Pues pilla, cabrón. No quería matarle del tirón, quería simplemente a ver cómo reaccionaba. Porque, bueno, por curiosidad, me cago en panini. Bueno, pues ya hemos llegado ante Bill. A ver qué pasa aquí. Breve paseo en una bonita ciudad. Yo creo que la vamos a liar, ¿eh? Aquí con Maika. Y con... Y con... Estos dos la van a liar, ¿eh? Bueno, todos las vamos a liar, pero bueno. ¡Ah! Me piso toda mierda, tú. Es que no me puedo mover ni a la derecha ni a la izquierda. Yo dándole pa'lante. Y va... Y va solo el muñeco. ¡Qué cojones! Sin, tío. Ha muerto sin. Bueno. La verdad que era el más imprescindible para mí. Y yo. Pero... Pero vaya puto abuso, ¿no, gente? Vaya maldito puto abuso. Cabrones. Ahí está. Me ha dado bien, ¿eh? Se me ha dado bien. A ver, por arriba no hay nadie. Ahí está en toda la cabecita. Por ahí arriba hay alguien, creo, ¿eh? Todos los cuellos. Es que no, no, no tengo... No tengo ángulo. Ahí sí. Pilla, chaval. Joder. 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 Tenía que hacerlo, ¿eh? Estoy muy muerto. Yo creo que te cades, campeón. Vale, vale. Sube, 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 sube. Pero me cago en todo. ¿A mí me dejes atrás o qué pasa? ¿Qué cojones que estos son todos? Pero, tío. Pero que no puedo... Gracias, Maika, tío. Me habría dicho que fuera por detrás. Mira, esto lo vamos a repetir porque era súper épico. Matadme. Ahí está. Madre mía, chaval. Me habría dicho que fuera por detrás, pero... Yo estaba... Es que no puedo leer los subtítulos mientras estoy disparándole a un nota en la cabeza. Joder. Y por eso me quejo yo de la mierda de los subtítulos. Debería estar en todos los idiomas. Ah, no. Que ya he perdido esto. Genial. Gracias, juego. Gracias, juego. No sé por qué. Creía que aquí dentro estaba Bill y el otro que realmente no podía estar porque estaba muerto. O sea que... Mar por culo. Ahí viene otra vez. Sí, señor. Vale. A coger todas. Vamos, que si cojo todas, tú. Lo tengo clarinete. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No cojas a... Aquí no puedo robar, ¿no? Vale, pues ya me puedo largar. Lo que no sé es por qué hay un arma aquí a la derecha. En plan... Escopeta de cañones. Pero yo ya la tengo. O sea que... ¿Para qué? Todos aquí muertos, tú. Madre mía. Micah y Bill. Vale, pues ya sabemos dónde está Bill. No lo haces. Sabes que no podemos hacer eso. ¡Tienes la arma, chévere! ¡Yo lo haré a su cerebro! ¿Quieres ir a tu amigo ahí, no? De todas formas. Eres un hombre muerto. ¿Morgan? Chulada, tú. Bill, tío, eres un paquete. No, 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 no. Por un momento pensaba que iba a robar A ver, esto no es culpa de nadie, a ver Un poco el ir tan abiertamente, no sé Si tú creías que iba a ocurrir algo ya lo podrías decir o haberte preparado, ¿no? Pero bueno Bueno, no tenemos mucho oro, pero Tenemos a Dutch por aquí, que vamos a hablar con él ¿Y este qué hacías tú, campeón? Hemos llegado ya hasta aquí Dutch parece que está discutiendo por ahí Tranquilos, calmos todos Vamos a tenernos que mudar otra vez Eso está clarinete ¿Allá? ¿Allá? Anda ya Hija de su prima, la latía es asquerosa Y ahora aparece John Dutch está enfadado, ¿eh? Dutch está enfadadito Madre mía, vamos todos para allá, ¿eh? Esto se pone súper interesante Jack, tío Hombre, sabemos Por el 1 Que no le va a pasar nada Pero, aún así Además, yo tengo ganas de que nazca una chica todavía Tengo muchísimas ganas De un nacimiento o algo Molaría un montón Lo malo que Como decía al principio Si con misiones secundarias y demás Vemos que ya vamos con el Casi el 45% Del juego Me da a mí Que igual no es tan largo Como yo pensaba Pero bueno Pero bueno Pero bueno Exacto Exacto Estamos llegando ya, ¿eh? Fijaos cómo cambia El paisaje Por aquí hemos pasado ya Varias veces Que si de día Que si con un poquito de De polvillo Que si no sé qué Cómo cambia, ¿eh? Ahora de noche Con esta Brumilla E iluminación Brutal, ¿eh? Brutal Hombre, igual Nos han visto llegar, ¿no? Tranquilo, John Que no va a ser La primera vez Que te quiten A tu chico, ¿eh? No va a ser La primera vez Pero bueno Fijaos El número, ¿eh? Somos ocho John I need you to stay calm Get down here now You inbred trash Easy, John We've come for the boy We've come for the boy We must have known we would Shouldn't have messed With our business Now, should you Whatever complaint You have with us Alleged Or otherwise That is a young Boy That is not the way You do things Hand him over Get the hell Do you have to do anything Do you have to do anything Do you have to do anything If you ain't gonna be civilized About this I have to cover If that If not fight I can I can ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, vale, ya tengo que subir, en que si no nos dejo... Aquí no caben dos personas ¡No, no, 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 no! Bueno, una forma buena de bajar también No estamos... No estamos muy contentos, ¿eh? Podría haberla pateado también, te digo Por aquí no hay nada Que hay una especie de carta, no sé si podremos examinarla, ¿sí? Voy, 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 voy Tenemos aquí algo de deudas Yo qué sé, no sé lo que es Pero vamos a guardarla Y vamos para allá Coño, John, me has asustado, tío ¡Joder! La loca de la escopeta, seguro ¡Oh, no! Una ahí con hogueras a tope ¡Ay, qué mal! Ese no me lo he cargado yo, ¿eh? Al final ¿Están rodeando, en serio? Por la derecha vienen más, ¿eh? Ven, yo te ayudo, John Pero, vale, ahora No me salía, ¿no? Antes, creo Y está en camisón Pues igual nunca vive más Esta familia aquí Empieza a dispararle Yo le acuchillaría Yo empezaría a acuchillar el muslo Como si no hubiera un mañana Mírala, mírala, tú Pero a lo mejor no están aquí Y si no se lo han llevado ellos No veas, tú Fijaos la habitación, tú Y las paredes Buah, tío Fijaos cómo se ve Dios Sí, pero no es lo mismo ¿Dejadla? Esa nos puede llevar la ruina En un futuro, ¿eh? No creo que sea gilipollas La mujer esa Al contrario Yo la habría matado Pero bueno Porque querrá venganza Sí o sí O sea, eso está clarísimo Y seguramente traerá A los federales aquí A esta zona Seguro O sea, seguro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No esperaba que te entiendes esto Pero nunca he sido más orgulloso de ti De que ahora mismo Pero... Estás haciendo lo correcto Si no tengo que llegar a ese chico De vuelta a ese chico Si... Ella nos matará No, no, para nada, ya sabemos dónde está el chaval, que para nada, Arthur. Tenemos que dividirnos un poquito el trabajo. ¡Lol! ¡Ostras, chaval, fíjate, Jack! ¡Hm! 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 lo están cometiendo que chulo muy bien justamente eso es lo que teníamos que hacer enviar a varios para ir a otro sitio otros que recojan y otros a buscar a jack cabalga hasta sedivel pues venga vámonos john compañero en serio yo creo que a lo mejor es john el que se carga al al tipo este al federal este que nosotros le llamamos el malo porque es el antagonista y todo el rollo pero bueno no es malo está haciendo realmente su trabajo coño dach es un maldito asesino eso es verdad o sea eso es verdad mira mira lo que acaba de hacer no ha asesinado todo el mundo que sí que su hijo tal pero coño o sea su hijo no el hijo de john hijo que no es su hijo sanguíneo o eso entendí exacto a cuánta gente hemos matado estas últimas a demasiadas las palabras de edad pues sí no 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 quise creer que fuera mío. Vale, o sea que a lo mejor elijo si este Jack, o sea, perdón, es de John, lo que pasa es que como ya sabéis, como ya sabéis, Abigail, la mujer, pues, es prostituta o era prostituta, entonces se tiraba a varios, ¿no? Se tiró, me parece que, bueno, a Dax se lo tiró, se tiró también a Javier Escuela, creo que también a Bill, no estoy seguro si se tiró también a Bill Williamson o no, pero a los dos anteriores que he dicho, seguro. Y obviamente también al mismísimo John. Así que John a lo mejor dice, uy, tú has estado con muchos, a lo mejor no es mío el hijo, el chaval y este otro, y a lo mejor como quería desentenderse, ¿no? De esa obligación, por así decirlo, de esa responsabilidad, ya que a lo mejor él no se ve tan bueno, ¿no? O no cree que sea bueno para el chico, se ve como un poco inútil, y es verdad, ¿no? Aquí lo está diciendo, no digo que sea inútil, sino que es verdad que parece que es lo que piensa, ¿no? Porque ahora mismo ha dicho, si yo muriera, nadie se daría cuenta, ¿no? O sea, como en plan, bueno, o sea, nadie me echaría en falta porque no he hecho nada en la vida, o no aporto nada, o algo así. Cuando alguien lo echa de menos es porque ha aportado algo, ¿no? Cuando alguien lo echa mucho de menos, ¿no? No solo el cariño y tal, que también. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos a dos notas que vamos a tener. ¿Dónde está el tonto las tres este, eh? Te reviento, payaso. Madre mía, cómo lo reventa el pobre. Por cierto, ahí hay como dinamita o algo así que puede explotar, ¿no? Espérate, espérate, espérate. No, no lo sé con seguridad, yo creo que sí, porque, a ver, todo rojo, pues eso, explota. Al menos no ha ardido el edificio, ¿tú te imaginas, chaval? Podría ser. Vale, ahí tenemos algo más. ¿Y aquí qué tenemos, tío? Ahí no puedo yo pasar. Ah, bueno, es que de ahí es de donde vengo. O sea, aquí. Cabrón. Vamos a registrar ya de paso el taquillo en este que hay aquí. Ya que le he dado. Y el cajoncillo, no hay nada, ¿no? Genial, increíble. Fabuloso, mira. Munición, sí que quiero. Que siempre es necesaria. No quería hacer eso. Ni tampoco hacer esto. Pero bueno. Nada, ¿no? Ok. Amigo. Amigo. O sea, estoy aquí delante, ¿eh? He sobrevivido a todos ellos. Sabía que se iba a suicidar. Por eso no lo quería matar. Le he conseguido ese favor. También un poco por verlo, ¿no? Dios. Fijaos la cabeza. Y luego dicen del Resident Evil 2, el nuevo. O sea, la remasterización esta. De que cada disparo, no sé qué. Joder. Es que este también lo tiene. Y imagino que menos detalle y tal. Pero, madre mía, no está. Uy. No está en nada mal. No me jodas. Vamos a quedar primero ya de paso. Bueno, pues... Así, tal cual. Coge otro cuerpo de la casa. No, en serio. Venga ya. Voy a tener que hacer todo esto. ¿Y él nota este? ¿Lol? ¿Qué hace aquí? Si se había pegado un tiro. Fijaos la pared. Toma un cha. O sea, en fin. Imagino que sería para que lo pudiéramos recoger o algo. Porque vamos, si no... Además, la pistola no estaba ahí. Estaba en otra parte. Pues ya está. Bienvenido a la casa, todos ustedes. Dos de mis amables abogados. Tenemos un buen trabajo. Ni los corpos y los aligatores. Es un marido. Me encanta. Señora Grimshaw, señor Pearson. ¿Puedes trabajar con tu magia? Martha. ¿Puedes tomar un viaje conmigo? Claro. Vamos. George. Sí. ¿Puedo hacer una palabra conmigo? No ahora. A ver qué me cuenta. Ah, no. ¿Puedo ponerme en la cámara cinematográfica? ¿Molly O'Shea? ¿Por qué me suena Molly O'Shea ahora mismo? No. ¿Por qué me suena la espalda? ¿Por qué me suena la espalda, San Denis? ¿Por qué me suena la espalda? Acá, por la parte de la espalda, la calle, por la parte de la espalda, debería nos llevar a la espalda. ¿Por qué? Creo que este día no es más終en. No es muy bien. Good work back there, Arthur. ¿Todo se va bien? A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Carillo, ¿eh? Un dólar, me cago en todo Para la época Uyuyuyuy Ok, muchas Muchas gracias, campeón Por cierto, debería ir también a la peluquería Por cierto, se ha hecho de día así de forma misteriosa Imagino que, bueno, el tiempo De cuando he entrado era realmente de día Entonces se ha cargado así Pero bueno, vale, tenemos que ir A esta parte, jugué, callejón Callejones, cojones Vámonos A ver, por aquí podemos ir yendo Ahí, ¿eso qué es? Vale, eso no es nada Ok ¿Vale? ¿Vale? ¿Tiene un cigarrón, señor? Vámonos ¿Vale? Me busco a un amigo de Angelo Bronte ¿Vale? ¿Yo lo sé? Todos el cono ¿Dónde lo sé? Vamos a llevarlo ¿Qué cosa? ¿Algo? Creo que pueda pagar ¿5 dólares? ¿Dónde vive? York? Soy un emprinador Si no quieres pagar Me espero que no me roben, eh Que os cruzo la cara Estoy muy loco Oh, oh, el médico ese seguramente Que sabemos quién es Model en una famosa iglesia en Toulouse Que es en Francia ¿Has ido a Toulouse, mister? No Pero sigue el niño Que yo me lo cargo, eh Que estoy puto loco Ah, no puedo Me cago en todo He perdido también la No jodas No, no me has dejado correr Venga ya, hombre Venga ya, hombre No voy a robar el caballo ese Porque tengo aquí al lado Al mío El niño se larga, eh Habéis visto que sanguinario soy Que me lo iba a cargar, eh Que se note ahora este Este caballo, hombre Este placo, eh ¿Dónde se ha metido, tío? ¿Dónde se ha metido? Corre, corre, Arthur Está en mayor sete ya, eh Lo siento Me molesta pisarlo fregado, eh Te voy a reventar, chaval Te voy a reventar la boca Corre, 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 corre Madre mía, chaval Estoy agotado, eh Bueno, realmente no Realmente tengo energía y todo el rollo Que sea una zona Laguru Hey, mister Good morning to you Good morning to you Good morning to you Good morning sir Míralo LOL, hijo de puta Hijo de puta, tío El niño este de mierda Vamos a ir por aquí arriba porque igual LOL Bueno, bueno Bueno Dime mis cosas, hijo de puta ¿Qué estás hablando, amigo? No soy tu amigo, pero ese niño es Y me robó Ahora, dame de vuelta mi cosas Y me lleve a Angelo Bronte Señor Bronte El niño me enseñó antes de me robó Ahora Vamos ¿Tienes nuevo en la ciudad, señor? Vamos Ahora entendemos por qué Jack Se lo han dado a este señor ¿Tienes que trabaja por él? Él tiene 50 hombres, señor ¿Por qué no te preocupes de ti? Solo quiero hablar con él Estoy seguro que lo hagas, señor Tú y esos amigos de aquí Has estado preguntando por él Todo el mundo Él ha sido muy desrespecado Un montón de malos Yankees en la ciudad Preguntando preguntas Bueno Tú y tus amigos Deben pagarle un visito, señor Él tiene una gran casa Esto no va a quedar así, chaval Os reviento, ¿eh? No puedo dispararles, tío No puedo dispararles Qué falso, tío ¿Por qué no puedo disparar a los niños? No, es que a los niños No sé qué Sí se puede ver otras cosas Pero, eh No me jodas Ah, vale No, creía que era otro mendigo A tomar por culo, chaval Búscate la vida Tanto, eh Me das dinero, me das dinero Vete a un bar Yo qué sé Algo Busca trabajo Y más en esta época Era todavía más fácil, creo Bueno, no Es más fácil Ahora que en internet Es súper fácil En fin Por cierto He hecho un pedazo de corte Porque me he comprado Un huevo de armas Bueno, las he retocado Y demás Fijad la escopeta Que llevo detrás Y más fáciles de corte Y más fáciles de corte No puedo decidir lo que me gusta más. Las aguas o las ciudades, ambos son llenos de parásitos, reptiles y slime. Por un largo camino hacia la tierra que conocemos, ojo, 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 ojo. Creo que me la he cargado. ¡No me jodas, tío! ¿En serio? ¿Pero por qué no se han apartado, tío? No jodas, colega, que quería ir a la peluquería. No me jodas, tío. Que no, que no, que no, que lo que quiero es... ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz, cojones! Tomar por culo. Mira que yo estoy muy loco, ¿eh? Ah, muy bien, que mi caballo ha muerto. Me cago en todo. Me cago en todo. A ver, mira, me voy a cagar en todo. ¿Dónde está mi caballo, tío? ¿Dónde está mi caballo, tío? O sea, mi caballo ha muerto y si no lo... Hola, no tienes a nadie, colega. A cortarnos el pelo, vamos a ello. Una vez dicho esto, nos vamos con Dutch, que tenemos que continuar. Vale, ahí está Dutch, parece ser. Vamos para allá, gente. Sí, me ve con un sombrero, que no me gusta mucho al final, no sé ni cómo quitarmelo. Y con unas botas, así que... Quiero meterme en peleas, pero ya. Tienes que estarán disponibles. Tienes que estarán disponibles. ¿Qué más te sabes de este cara? No mucho, solo un poco de una pequeña, higitada, europea. Realmente tiene poder para el dinero. Ahora, escucha. Ojo, a ver John, ¿qué pasa? Y levanta manos el John Lol, me he perdido eso O sea, le había quitado el revólver, tío Me lo he perdido, pero bueno A ver que me engancha con tu brazo, amigo Y este con la pajarita, tío Míralo tú, chaval Parece más turco que otra cosa No se lo llevó él, él lo compró, por así decirlo No tenemos problemas con ti, señor Ni tú con nosotros Pero si quieres empezar Hay muchos hombres muertos en esta sala Antes de que sea hecho Anda que el suyo, chaval Y se sienta a tope Su hijo, sobre alguna disputa Con algunos ex-slaveres No tiene nada que hacer con nadie de nosotros No tiene nada que hacer con destruir el negocio ¿Tú tienes nada que hacer con destruir el negocio? Vaya cambio, ¿no? Supongo que habrá visto negocio con nosotros, pero bueno Entonces, ¿por qué harán mi amigo Tiene su hijo? Esosculpa, esosculpa Pero... Me6 de entirety ¿Te gustaría ir auva o a tu ¿Qué es eso? Un par de personas que se han llevado a la ropa en el cimité. Es un lugar bueno para él, lo mejor. Me encanta este hombre, me encanta. No solo se han llevado a desecratar la muerte, sino que han hecho eso sin pagar un tributo a la vida. Lo que es que se ve a mi hermano, por supuesto que están en mi casa. Entonces, tal vez vos dos, Adolfo, ¿eh? Y vos, Mr. Canel. Bueno, pues nada. Quiero mi caballo, tío. No quiero este caballo, quiero mi caballo. ¡Jo! ¡Quiero a Paquito! Ni se me había olvidado ir al establo, tío. Ni de coña. No. No. Aquí. No. Ni siquiera. exacto bueno, de armas vamos muy bien así que a ver si lo encontramos más o menos rápido igual no os metemos de puños vale, yo estoy aquí ¿por qué John viene conmigo, tío? ahí hay un nota, ¿eh? vale, o sea está muy borrachoso así que nada vale, por aquí sí que se escucha ruido ¿del tirón? venga ahora sí yo lo que quiero es que me tiren la conmigo lo han conseguido ¿qué hay otro por aquí? ¿dónde? ¿qué cojones? ahí, ahí, ahí eso es lo que quería gracias eh, eh, eh ahí está aquí hay como revólveres pero esos revólveres guachal, vaya cabezazo eso es que se metió también estoy más cómodo sin sombrero me cago en todo, ¿vale? eh por otra parte hay que hay como dos armas pero estas armas como que ya las tengo o sea que no me interesa pillarlas perdona, John busca el alijo de los ladrones de tumba ¿vale? pues tendrán que estar por ahí, ¿no? aquí aquí perfecto voy a mierdecilla, ¿no? no 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 te podría ayudar yo, amigo pero bueno ¿por qué no se agacha? ¿no? I found the body look at the flash still screened or has just been killed they're still here with me ¿qué? you ¿qué? Gracias. Yo le daría ya a Angel. Madre mía, pues ha molado, dentro de lo que cabe, ahí el suspense, chaval. Ah, vale, creía que íbamos a mantener alguna conversación o algo, pero ya veo que no. O sí. Sí. Pues sí, yo creo lo mismo, ¿eh? Míralo. Sabes, Arthur, Mr. Bronte nos invitó a una partida de jardín en el hogar. Y nosotros, simplemente, chaval, chaval. Vamos. Tenemos un nuevo camp. Sí, tú vas a encantar. Bien, vamos a volver a este chaval a su madre. ¿Estás seguro que estás bien, chico? No, 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 no. No lo llames así, por favor. El chaval, el niño está encantadísimo, ¿eh? Madre mía. Hombre, y tanto. No, 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 no. No, no. Tener que hacer algo seguro Porque Creo que podría ser peligroso El tío ese, ¿eh? El italiano Vale, ya hemos llegado Sí, señor A nuestra Sonita, gente Tu hijo ha muerto, ¿te imaginas? ¿Y qué de John? Como veis, John Vamos, han pasado de él Pero totalmente, ¿eh? Ha pasado de él No, 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 no No sé cómo decirlo Gracias Amigo, apaga el cigarrito No vayas a provocar aquí un incendio Colega Que estás un poco Un poco grillado, ¿eh? Tú también Bueno, pues ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Terminamos Aquí Con una celebración Y ya no voy a hacer más misiones A ver cómo cantar Lo que sí que me interesa es Cambiar de caballo Pero bueno, eso lo haré en el próximo capítulo Yo no voy a hacer más misiones No voy a hacer más misiones No voy a hacer más misiones Yo no voy a hacer más misiones Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo los corazones Qué bueno, tío Qué bueno Y los detallitos y todo, tú Durante un tiempo Vale, genial Qué bueno, tío Qué bueno No me puedo agachar, tío Qué pena Bueno Bueno, el chaval no se entera de nada Para él como unas vacaciones Totalmente A ver, yo lo que quiero es cambiar aquí Lo que vendría haciendo A ver, imagino que no tendré que volverlo a mejorar Porque como tenga que volverlo a mejorar Le pego al juego O sea, tal cual Pero Pero cómo cambio yo el caballo El caballo, ¿cómo lo cambio yo? Porque no lo sé Bueno, pues esto ha sido todo, gente Espero que os haya gustado Llevo grabando unas dos horas y media Un plin más de hora y media Así que, bueno Haré Habré hecho algunos cortes Como ya sabéis Intentando reducir A menos de dos horas Esta experiencia Así que, nada Lo he dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete!